Independiente Ya que es como suene Y no se deja abogar Independiente Solo vive por su ley Hacen lo suyo, calle Tiene dueño, no ve Y sale, vive, eh, eh, eh Con su dinero paga lo que sea Como ves una vez se pasea Dime quién no la desea Yeah, yeah, oh, oh, yeah A su casa va con una misión Pero ya lo sabré Puede darte una noche de pasión Pero no la llave, eh Suelterarse de la vida, oh, oh Nadie le tiene que dar permiso Y suelta bajo la venida, oh, oh No quiere saber de compromiso Yeah, independiente Mesa independiente Salió a bailar Salió a bailar No quiere novio ni flores Aunque se esclava Solo quiere vaciar Un soplavón Un soplavón Y caliente Siente que va a estallar All night one one Ya que conoce MNEA E-A-E-A Y no se deja abogar Independiente Mucha energy now Las mujeres donde están Las que visten a matar Los que se compran sus conceptos Y arrastran a madrugan Vamos a darle duro, vamos a darle Vamos a darle duro, vamos a darle Vamos a darle duro, vamos a darle No, 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 no No, 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 no 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 Rehabilitarme Ninguno está Pa' amor Es fricticio Somos amigos Con beneficio Yeah Independiente MES independe Salió a bailar No quiere novio ni flores Aunque se esclava Solo quiere vaciar Un soplavón Y caliente Siente que va a estallar Ya que todo no se menea Y no se deja tocar Independiente Ladies Esto es una más De los superados The one The old Prestige Mr. Horvitz Los de la NASA Comandando en la brea Bienvenidos litu Las de la NASA Los de la NASA Benito